Se llama tamal, pero está bien, porque el tamal es sabroso y es toda una tradición cultural mesoamericana, especialmente en la época de Navidad y Año Nuevo. Para lograr un buen tamal se deben obtener las hojas de plátano, carne de cerdo o pollo, chile dulce, zanahoria, arroz y por supuesto la masa de maíz condimentada, que es la clave del éxito. La receta tradicional inicia con el tratamiento de las hojas de plátano, que se deben hervir y limpiar bien. Posteriormente el maíz se debe lavar, moler y cocinar, para preparar una masa alineada con especies. Para hacer los tamales se colocan las hojas de plátano, luego la masa, el arroz, chile dulce, zanahorias y la carne bien cocinada. Luego se dobla la hoja en cuatro partes y se amarran bien en parejas, conocidas popularmente como piñas, las cuales se hierven durante cuatro horas en una olla grande o paila, como las que usan en la tamalera La Flor en Azarrí. Pero, ¿cuál es el mejor ingrediente que se le debe poner a un tamal? La tamalera mía es, lo primero, el aseo y después hacerlos con amor. La tamalera La Flor en Azarrí nació hace 45 años, en una casa donde padre, madre e hijo se comprometieron con la calidad. Aquí, en época navideña, se compran 600 kilos de hojas de plátano, diariamente, y se gastan 200 kilos de carne para hacer 8000 tamales al día. Bueno, primero que nada la preparación de la masa, que lleve todos los ingredientes necesarios, después todo el arrocito, todo prepararlo con mucho amor. A veces amarro 500, depende, a veces que soy solo, amarro hasta 2000, pero cuando tengo compañeros, amarro 500, porque ahora más existe es que soy el que acomodo los tamales y los cocino. En la tamalera La Flor trabajan 21 empleados, que inician sus labores a las 3 de la mañana con el lavado de las pailas. Luego cocinan la carne, la masa y los otros ingredientes. Aquí los empleados trabajan hasta la medianoche, con el fin de ofrecer a los consumidores un producto tradicional y con un sello de identidad nacional.